Bienvenidos a su programa Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll Aquí les daremos la información más relevante en el mundo del anime, manga y videojuegos Y antes de iniciar queremos dedicar este programa a Hiromizuro, la cual lamentablemente falleció y era la voz de Bulma Un pésame para sus familiares y para todos sus fans por esta gran pérdida Y bueno, empezando con esto, hoy vamos a tener varias noticias, entre ellos problemas en el paraíso Akira Toriyama está en la vista del mundo Y hay buenas noticias porque dos hermanos muy famosos van a regresar Y por fin una belleza de pantalla viene a la vida real Y Crunchyroll está de regreso con estrenos impactantes Y los vientos huracanados y el puño atómico tendrá una nueva adaptación Esto y más en Crunchyroll News, iniciamos Y los estrenos no paran de llegar a Crunchyroll Porque ahora se estrena la serie para Macho Salfa, Pecho Peludo, Loveline Sunshine Temporada 2 Y para las chicas fuertes, Kekai Sensen, Henry John Y porque también hasta para tu mamá tenemos también Garo Vanishing Light Para aquellos que pregunten, las primeras temporadas de estas series pronto también estarán en Crunchyroll Toko nos ha mostrado dos videos de las películas animadas de Godzilla Godzilla Planet of the Monster O en japonés sería Godzilla Kaiju Wakusei Estas dos películas salen, o salieron más bien el 17 de este mes de noviembre En cines japoneses y pronto van a estar también para Oriente en sistemas de streaming Y en Japón, Capcom da a conocer que estará ya habilitada la opción para tomar captura de video En el videojuego Monster Hunter XX En su versión de Nintendo Switch Y tenemos nuevos anuncios de Xenoblade Chronicles 2 Solamente en Japón Pero esperamos tenerlos pronto por acá Y es que ya se nos muestran paisajes Y algunos de los personajes, monstruos y entornos que viviremos en este videojuego Recordemos que saldrá el primero de diciembre para nuestras Nintendo Switch Como llueven juegos y juegos a la Switch, estoy encantado con ellas Y la quinceañera del momento es Final Fantasy XV Que estrena su versión multijogador para las plataformas Playstation 4 y Xbox One Ustedes ya pueden ver el trailer dentro de la plataforma de noticias Atención fans de Masakazu Katsura Como yo Tenemos más datos sobre la adaptación live action de Video Gear Ahí ya saben esto Donde un chico va Compra un VHS Y sale una hermosa Una hermosa waifu de la pantalla Bueno ya tenemos Quien va a dar el rol protagonico Quien va a ser ahí a mano Y se trata nada más y nada menos que de Nanase Nishino Un integrante de un famoso grupo de idols Yo ya estoy muy, muy, muy contento Y estoy muy ansioso de esperar Que es lo que nos va a mostrar este live action Que será una continuación directa de la historia original Y el señor Akira Toriyama se ve implicado en un escándalo muy grave En el cual su nombre aparece dentro de los trece nombres de la investigación Paradise Paper La cual dice que estos trece nombres podrían estar involucrados en fraudes fiscales Veamos si las esferas del dragón podrán salvar a Akira Toriyama Fans de One Piece Eichiro Oda nos trae nuevas noticias Y es que salió a la luz una entrevista que tuvo junto a Ichikawa Quien da vida a Luffy en la obra de Kabuki En esta entrevista nos menciona que el arco de Wano Country Agárrense, agárrense porque solamente va a tardar de uno a dos años De uno a dos años Así es Podrá parecer muchísimo Pero en los tiempos de One Piece es un pestañe Así que muy pronto Muy pronto Vamos a tener esta nueva saga en el marco Y en otras noticias parece que la animación japonesa está dominando al mundo Porque dentro de la lista para los que van por una nominación al Oscar Se encuentran cinco títulos de la animación japonesa Si quieres saber qué títulos son Entra en nuestro apartado de noticias en nuestra página web Hey, veo que te gustan los mangas y novelas ligeras Con diseños de personaje algo provocativos Pues la maestra de todo esto, Ero Manga Sensei Regresará ya que el siguiente año habrá una ova especial de esta serie Esperemos que esto dé continuación a la obra que quedó un poco inconclusa en la historia principal Y la película que aquí Jovan Mazinger Z Infinity Presenta sus temas musicales en un tráiler Esta película se estrenará el 13 de enero en cines japoneses Y estas fueron las noticias de esta semana Recuerda que puedes checar toda esta información y mucho más En nuestra página de Facebook Noticias Crunchyroll Y en la página web www.crunchyroll.com Diagonal Mios Nos vemos la siguiente semana Yo soy Dulce Y yo soy Ryujin Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!